¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! quiero decirte que te amo toda mía mi amor tendrá que un campeonato me anda no puedo estar sin ti, mi amor te lo suplico estoy con pocasión de mi y mi alma será que atranjerí a la partida Pero una vez si te he querido tantas veces No soy tan malo, solo son mis sentimientos Tal vez no sepa como de banalizarte Sabes decirte quiero, solo conformarme así Y ya lo sé A mí te cano yo y así lo sé por qué Me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé A mí te cano yo y así lo sé por qué Me cuesta concebir, no hay más sin ti Y ya lo sé A mí te cano yo y así lo sé por qué Me cuesta concebir, no hay más sin ti Esto es como para que, si, crezamos que autobre el matrimonio triunfe siempre, si Y cumplamos con todos nuestros argumentos en ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti No lo puedo concebir, no hay más sin ti Con placencia inmediata Cargo de El DJ El DJ El DJ No lo puedo concebir, no hay más sin ti Ya lo sé, a ti te extraño, por siempre será así No hay más sin ti, no hay más sin ti No puedo concebir No hay más sin ti Yo no puedo vivir más niña No hay más sin ti No lo puedo concebir No hay más sin ti ¡Bomba! ¡Rijon! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Hey! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Mezclamos! En fin, en directo. Adiós. ¡Hazúfer, caballero! ¡Pose y disfrute! Esta es cosa, parte de una historia de más de 17 años. Eso es lo que estamos cumpliendo y abriendo un triángulo Por rebeldía, por nuestra cultura No lo puedo conseguir, no hay más sin ti No lo puedo conseguir, no hay más sin ti No lo puedo conseguir, no hay más sin ti Ya lo sé, a ti te extraño, yo ya ti no sé por qué Me cuesta conseguir, no hay más sin ti Ya lo sé, a ti te extraño, yo ya ti no sé por qué Gracias por ver el video